5, 4, 3, 2, 1, dale! 5, 50, izquierda 6, sobre rasante, para derecha 6, sobre rasante, muy larga, 30, derecha 4, para izquierda 6, sobre rasante, muy larga, se cierra 3, sobre rasante, y recorta derecha 3, larga, se abre 6, sobre rasante, 30, izquierda 6, sobre rasante, larga, ojo, 30, gira la derecha 4, por puerta muy estrecha y rasante, para derecha 6, larga, ojo al agua, 30, izquierda 4, sobre rasante, y recorta derecha 4, larga, y recorta izquierda 5, frena 30, giro recorta izquierda 4, para ojo, y a la derecha, en torno a bala, 50, izquierda 6, 120, sobre puente estrecho, izquierda 6, larga, se cierra, no ataje, estilo 3, 30, derecha 4, sobre rasante, larga, para izquierda 4, larga, sobre rasante, 100, derecha 6, muy larga, se cierra 5, sobre rasante, muy larga, se cierra 3, 30, recorta izquierda 4, sobre rasante, larga, para derecha 5, sobre rasante, se cierra, 30, derecha 5, sobre bache, en señal, recorta izquierda 4, para derecha 5, larga, 80, giro, no se ve, derecha 3, larga, se abre sobre rasante, y rasante, 50, rasante izquierda 4, larga, se cierra, no ataje, se abre sobre rasante, para izquierda 6, sobre rasantes, 50, rasante, rasante, e izquierda 5, para ojo, derecha 3, se cierra sobre rasante, y frena izquierda 5, larga, sobre rasante, 30, giro, no se ve, derecha 3, larga, se cierra estrecha, se abre larga, sobre rasante, para ojo, estrecha, izquierda 3, sobre rasante, para derecha 6, e izquierda 3, larga, para derecha 4, sobre rasante, y frena izquierda 4, larga, se cierra, giro, escuadra izquierda, se abre larga, y derecha 4, se abre sobre rasante, 30, izquierda 5, sobre rasante, 30, derecha 6, sobre rasante, 30, frena izquierda 4, larga, se cierra, giro 2, y gira la derecha 1, entre balas, 50, sobre rasante, izquierda 6, derecha 5, larga, se abre sobre rasante, 50, derecha 4, sobre saltos, y no atajes, izquierda 4, larga, 30, se abre sobre rasante, 30, gira tarde, horquilla a la izquierda, y a fondo derecha 6, larga, 130. Sigue al centro, sobre rasante, para derecha 6, sobre meta 100, y paramos. Sigue al centro, sobre rasante, 13, gira la derecha, proteja 6, goleta 10, la referencedia 10,